Un truco para que el olor de tu perfume dure más tiempo, foto, unsplash tal vez a ti te ha pasado que cada vez que usas tu perfume favorito sientes que olor no dura como a ti te gustaría, y es que seguramente te lo aplicas en las muñecas, en el cuello o en la ropa, pues déjate cuento que esos no son los lugares ideales para que el aroma dure todo. Hay una zona de nuestro cuerpo en la que deberíamos echarnos el perfume para que huela más y se trata del cabello, foto, unsplash algunas mujeres francesas han compartido su experiencia en las redes sociales al usar perfume y cuentan que el cabello es el lugar ideal para perfumarnos. No obstante, otras mujeres creen que si aplican perfume en su cabello este podría ensuciarse más y resecarse, lee también, ¿qué perfume debes usar según tu personalidad? Vos recoge la opinión de Christine Luby, Alma Mater de Pinrose, firma de perfumes de boda personalizados, quien dice que el cabello es una de las zonas de nuestro cuerpo que mejor conserva el olor de una fragancia. Algunas personas están en contra de aplicar el perfume en el pelo, pero nosotros tendemos a decir que no es así. En realidad estás aplicando una cantidad pequeña de alcohol que apenas puede hacer daño al cabello. Si eres de las que cree que el alcohol del perfume puede resecar tu pelo, Vox, comparte una sencilla solución. Vaporiza tu perfume en un peine, un cepillo o un pañuelo y pásalo suavemente por tu melena, dice Christine. Lee también, el perfume con el que Marilyn Monroe se sentía la mujer más sensual si no estás convencida de usar tu aroma favorito en tu melena. Otra recomendación que puedes tomar en cuenta para que el olor de tu perfume dure más, es aplicarlo, como habitualmente lo haces en el cuello y muñecas, justo después de ducharte, cuando tus poros están abiertos y después usa una crema humectante para sellar el aroma. Recuerda que entre más hidratada esté tu piel, más tiempo durará en tu cuerpo. También ya hay muchas marcas que comercializan un perfume específico para el cabello, por lo que podrías checar si hay algún aroma que te guste y empezar a probarlo para que todo el día huelas delicioso. ¿Qué perfume elegir la manera correcta de aplicar el perfume? ¿Qué hacer para que mi perfume dure más? Aplicar perfume en tu cabello aroma de mujer. Aquaman alidad. enough ir. Fin. Fin. goed. üyorum. ahorita. 나 y呃. terr. Tôi. vais. infilt Bentley. 利. ONEY. pł. Brave. committee. things. gagn. energ. expertise. Sir.